Ronca Eliel, tú me escuchas Simplemente el nombre Eliel, tú me escuchas Y yo no te cojo perdida, Ronca Eliel Todo va perdido Ronca El mejor DJ del género La mejor canción del género del reggaetón, Ronca El mejor artista del género del reggaetón en tus manos, Ronca Tú sabes Simplemente el que habla con las manos El mejor palado Ya te sentí El mundo ha conocido tu música Ronca Ronca Dale con el Tonca Tú eres mejor nota por nota Dale lo que las alborotas y las alocas Eliel, Ronca Dale con el Tonca Tú eres mejor nota por nota Dale lo que las alborotas y las alocas El sacralo sinfónico Que se soltó el rapero biónico El más que vendo con récord histórico y trucos tácticos Voy a sacar full de este plástico Pa' barrer de estos puercos que se piensan ser pláticos Ninguno va a guerrear lo que hacen en el frontial Conmigo no se busca na', son feca y no Ronca 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 Héctor el Bambi Ronca 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 El día que toca Ronca, dale con el Tonca Ciérrale la boca a todos estos socas Que se esbocan Y sus letras son pocas Dile que con nosotros están en gocas Y en mil batallas Y seguimos invictos Medio millón de copias vendían con el mismo disco Los notos a risco Tírense por un rico Estamos sonando los reyes de Puerto Rico Ninguno va a guerrear lo que hacen en el frontial Conmigo no se busca na', son feca Ninguno va a guerrear lo que hacen en el frontial Conmigo no se busca na', son feca y no Ronca 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 Dale con el Tonca Tu eres mejor nota por nota Dale lo que es las alborotas Y las alocas El día es Ronca Dale con el Tonca Tu eres mejor nota por nota Dale lo que es las alborotas Y las alocas Ja 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 Usted de estos tiran de lejos Frontean y son mi reflejo Como lo mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juega conmigo y juega con tu pellejo Soy el bambino Esto es el fader, el gante, el fino Productor de discos de platino Le atino Ya que se lamba lo elimino Mezclo música con calle y como las combino No pierdes hilo Yo soy navaje, doble filo, el de la torta Sin vender el kilo El y el roncha Te llaman Héctor el bambino El y el roncha Yo estoy casando con el tonka Un palo Ronca Dale con el tonka Tú eres mejor nota por nota Dale lo que las alborotas Y las alocas El y el ronca Dale con el tonka Tú eres mejor nota por nota Dale lo que las alborotas Y las alocas Ninguno va a guerrear Lo que hacen en fronteal Conmigo no se busca nada Son feca Ninguno va a guerrear Lo que hacen en fronteal Conmigo no se busca nada Son feca y no La realidad del asunto es que nos llaman Los fantásticos Héctor el bambino Ronca Sion Don Omar Eliel Nesty La mente maestra Escobar Alex Gárgola Mario Dejándonos sentir Ronca Y roncamos porque podemos Porque somos los dueños del género Los dueños del género Ey si ronca Aguanta Aguanta Si ronca Aguanta Don Ronca 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 Ronca